La herencia africana y el empoderamiento femenino fueron macrotemas del Congreso África en la Sangre, que se celebró recientemente en México. Muy bien se recibieron las propuestas de la Delegación de las Tunas, presidida por la intelectual y artista Marina Lourdes Jacobo. La doctora en ciencia Aleida Vez Rivero, que para bien estuvo representada en el Congreso con trabajos investigativos de su autoría y ponencias esencialmente de los aportes de los caribeños, de los ascendientes caribeños en nuestro territorio. También de la cultura yorubá en las Tunas e incluso fue muy abierta la doctora Leida porque se atrevió a hacerlo desde una mirada en América y en el Caribe. Además de que llevó una muestra y se representó de manera online de seis ponencias con esta temática de instructores de arte y de profesores del Departamento de Educación Artística. También el periodista y realizador Gianni López Brito presentó una muestra audiovisual en tres partes en el Congreso. Y yo presenté dos trabajos investigativos, llevé o expuse la ponencia por qué nuevamente la poesía negra de Guillén y a cielo abierto cimarrón que aborda la temática del cimarronaje en la zona de Santiago de Cuba del Cobre desde una perspectiva artística con el monumento al cimarrón de Alberto Lescai. También fue un momento donde se pudo presentar mi libro con un rey ausente que lo presentó Gianni López Brito y a nombre de la Fundación Nicolás Guillén en el país se le realizó al Congreso un donativo que consistió en materiales audiovisuales y en soporte plano de una amplia bibliografía de esta temática. De esta manera, la Fundación Nicolás Guillén de las Tunas tuvo protagonismo en un evento científico que enalteció la presencia del continente negro en América. Ha sido un reporte de Anibis Labarta García y José Carlos López Arteaga para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.